Los autos más caros del Ecuador en este 2024, vamos a ver en este video marca modelo, características, especificaciones y obviamente su precio así que vamos a ver los autos más caros del país en este 2024, vamos a ver El mercado automotriz en Ecuador ofrece una amplia gama de vehículos desde modelos económicos hasta autos de lujo de alta gama en este video vamos a conocer el top 7 de los autos más caros del Ecuador en este 2024 y así vamos con el más económico de este top hablamos del BMW X7, un SUV de lujo grande y espacioso con un diseño elegante y tecnología de vanguardia, impulsado por un motor V8 Biturbo de 4.4 litros que produce nada más y nada menos que hasta 530 caballos de fuerza este auto tiene un precio actual en Ecuador en 2024 de 129.990 dólares y así pasamos al número 6, hablamos de la Chevrolet Tajo un SUV grande y familiar con un diseño robusto y un amplio espacio interior disponible con un motor V8 de 5.3 litros que produce 355 caballos de fuerza un motor V8 de 6.2 litros que genera 420 caballos de fuerza este auto se encuentra actualmente con un precio en el país de 131.999 dólares y ahí vamos con el número 5, hablamos del Audi RS e-tron GT un auto deportivo, eléctrico, de alto rendimiento con un diseño futurista y una conducción bastante emocionante para su segmento equipado con dos motores eléctricos que genera una potencia total de hasta 591 caballos de fuerza este auto tiene un precio actual en Ecuador de 149.990 dólares americanos en el número 4 tenemos al Jaguar F-Type un deportivo de alto rendimiento con un diseño elegante y una conducción dinámica disponible con una variedad de motores incluyendo un V6 supercargado de 3.0 litros que genera 380 caballos de fuerza y además un V8 supercargado de 5.0 litros que produce 575 caballos de fuerza este auto tiene un precio actual en el país de 155 mil dólares americanos y así pasamos al número 3 el Maserati Levante S Grand Sport un SUV de lujo italiano con un diseño deportivo y un motor bastante potente impulsado por un V6 biturbo de 3.0 litros que produce 430 caballos de fuerza y actualmente en el país este auto ronda un precio de 220 mil dólares americanos y así pasamos al segundo auto más caro de este top hablamos del Mercedes Benz Clase G un SUV de lujo todoterreno icónico por su robustez y capacidad off-road y de hecho bastante popular en su segmento no solamente en Ecuador sino a nivel mundial equipado con un motor V8 biturbo de 4.0 litros que genera 577 caballos de fuerza este auto tiene un precio que ronda en Ecuador los 275 mil dólares americanos y así llegamos al número 1 o el auto más caro comercial en Ecuador disponible actualmente hablamos del Porsche 911 Turbo S un super deportivo legendario por su velocidad, potencia y manejo bastante bueno equipado con un motor Boxer V Turbo de 6 cilindros de 3.8 litros que genera 650 caballos de fuerza de hecho nosotros pudimos estar en la revelación de este auto aquí en Ecuador cuando llegó hace varios meses atrás este auto tiene un precio que ronda los 430 mil dólares americanos convirtiéndose en el auto más caro del Ecuador en este 2024 gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallals.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallals estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre estuvo Fallals mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye